¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sos un tiburón blanco? Manita, nuevos episodios, domingos a las 20 ¡Suscríbete al canal! 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 cosa, ¿no? Si no, no saco el tutorial. Envizas y la superficie para impulsarte fuera del agua. ¿Qué? Eso ya lo hice. Ah, vale, ya está. Foca. Mantén puesta RT sobre un objeto y pulsa LB para darle un latigazo. Hostias. ¿Y esto puedo investirlo? Ah, espera. Tengo un objeto, dice. ¿Puedo utilizar cualquier pez? Ah, LB. LOL. O sea, lo engancho y hago así. ¿Puedo tirarlo? Lo tiro hacia otro, tú, como si fuese una pelota. No te creo. ¿Eso qué es? Un humano. Ven aquí. Mira, mira, ahí lo llevo en las fauces. Mira, mira, ahí lo llevo en las fauces. ¿Qué? Tómeme, lo como. Terror de la bahía. A ver. Eh... Completa no sé cuánto. ¿Qué tengo que hacer? Terror de la bahía. Marisco y carne roja. Completa Crowfish Bay. Venganza. Completa jefe. ¿Dónde está eso, tío? Ah, mata a los bañistas. Cero de diez. Vale, 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 vale. Obten todas las matrículas. Obten todos los alijos. ¡Mata a los bañistas! ¿Dónde es? Allí. No te creo. Este juego, tío, que... Puedo ir en modo asechar, eh. Parece que voy más rápido en modo asechar. Ahí va. Tengo que pasar por debajo. A ver. ¿Veis? Es como un mundo abierto. Hay secretillos. ¿Veis? Y puedes ir cogiendo las cosas. Hay mapa, ¿no? Sí, mirad. Hay mapa. Esta es la misión... Aquí hay una rejilla anciano. What? ¿Qué es eso de rejilla anciano? A ver. ¿Puedo marcarlo? Sí. ¿Dónde está la rejilla? Aquí. Ahora vamos, eh. El objetivo. Quiero ver qué es esto. Necesario anciano. ¿Pero cómo que anciano? ¿Qué significa anciano? ¿Será que tengo que traer aquí un anciano? O sea, ¿tengo que traer un señor mayor y empujarlo ahí? ¿O cómo va el tema? Bueno, vamos a abarcar esto. Puede ser eso, ¿no? Que tengo que traer un señor mayor y destamparlo contra la reja. Qué violento es este juego, tío. ¿Puedo subirme aquí? Eh, ¿otra rejilla? Necesario anciano. ¡No te creo! ¡Qué cojones! ¡Cómetelos! ¡Ja, ja! Puedo coger a uno. Con esto, lo empujo hacia otro. ¡Pam! ¿Sabes? Y me los cargo a los dos. ¡Tío! Este juego es muy violento. ¡Tú, pero nadie se va a sorprender de lo que está ocurriendo! ¡Es vital que el sol vuelva al agua! Vale, se me acaba el oxígeno. Si estoy mucho tiempo afuera. Me flipa, ¿eh? ¿Dónde te crees que vas? Cabe destacar que esta clase de violencia concentrada es bastante rara para un tiburón. Bastante. ¡Scally Pit ha enviado cazadores a por ti! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Combate de barco. Puedes llegar a sitios elevados como cubiertas de barcos con tu embestida aérea. Salta del agua y dale mordisco a los humanos en barcos. Pulsale ten el aire para propulsarte otra vez. Vale. Los humanos armados te reacelerarán con punteros láser. Si te están apuntando, usa esquivar antes de que fijen el blanco. Para que dejen de apuntarte y para evitar que te disparen. Puedes utilizar concentrarse en amenaza para concentrarte a los enemigos cercanos. Vale. Hostias. ¿Dónde está el que me está apuntando, tío? Toma. Siguiente. A ver, que tengo que hacer lo de... ¡Madre mía, pero es que soy un superhéroe! ¡Eh, el cazador! ¡Cómentelo! ¿Qué hace, chalado? ¿Eres tonto? ¡Joder! ¡Quiero cogerlos! ¡Tú, que estoy en la superficie del barco! Se ha caído uno, creo, ¿eh? Míralo, ahí está. ¡Madre! No es fácil, ¿eh? Lo bueno es que cuando me como a uno me recupero la vida entera, tú. Ven aquí. Ven aquí. ¡Ay! No le he dado. Ya está. Queda uno, ¿eh? ¿Te puedo tirar para abajo? ¡Tú me le pillé, chaval! ¿Cómo doy los... Ah, vale. Es verdad. Los coletazos. Mola un montón, ¿eh? Como salta el tiburón. Os voy a comer la cara. Vale. ¡Uh! Pero mira que dientecillos. Oh, va a quedar genial en mi pared. Escamoso Pete. Ha llegado la cena, chiquito. ¡Hostias! Scally Pete te ha capturado. Fogtweak, Beyo. Un Scally Pete comprueba la captura del día. ¡Un Mega! ¡Ostias! ¡Me he muerto! ¡Mira, mira! ¡Hostias! ¡Hola, Olita! ¿Cómo está tu mamá? ¡Hola! ¿Por qué lo has hecho? Lo pregunto para poder identificarla. Cuando le clave el ardón. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, le arranqué el brazo, chaval! La pequeña cría responde con su instinto de supervivencia. ¡No esté creada, arrancada! ¡No! ¡Eso soy yo, ¿no? El que le arrancó el brazo. ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Qué guapo! ¡Hostias, qué grande! ¡Kyle LeBlanc! Es total, ¿eh? La intro de una serie, ¿no? De televisión. Man-eater. ¡Mira la mano! Marisco y carne roja. Completa jefe, una de uno. ¡Toma! ¡Me lo como! Un famoso cazador de grandes presas dijo una vez que cuando un animal prueba la carne humana abandona su presa natural en una obcecada y letal búsqueda del peligro. Vale, ¿ahora qué hago? ¿Y estos quiénes son? ¿Quién es esta gente? Vale, puntos de infamia. Será de uno. Destruir los barcos de gasos de recompensa para conseguir más puntos de infamia. Rellenar el medidor para hacer salir el líder de los cazadores. ¡Ah! ¡Hostia, eso mola! ¡Ah, vale! Ya entiendo lo de anciano. Claro, yo soy... Ahora mismo soy un cachorro. Ahora mismo soy un cachorrito. Visita la gruta del pantano de... ¿Dónde es? Ah, vale. Ahí. Soy un cachorrito, gente. No, no. Métete, métete, métete. Métete, métete. Esto me da... Ah, me da experiencia, ¿eh? Me pongo una tortuga. Cositas pequeñas para ir subiendo de nivel, ¿no? ¿Dónde está el objetivo? Tú, pero ¿cómo llego hasta allí? Vale. ¿Ey, qué es esto? Alijos de nutrientes del pantano de Fatwick. A ver. Algunos tiburones son auténticos carroñeros consumiendo sin escrúpulos cualquier cosa medianamente comestible. ¿Ey, qué es eso? Pero no... Ahí no voy a llegar ni de coña, ¿eh? Ah, pues sí, sí, he llegado. ¡Me muero, me muero! ¡Uh! ¿Qué he cogido? Dame vida, anda. Vale, ¿y esto qué es? ¿Se puede romper? ¿Se puede romper? Una evolución. Sonar avanzado. Evoluciones. ¡Uy, mira! Sonar avanzado. Esta evolución mejora el alcance, la recarga y la sensibilidad de tu habilidad de sonar pasiva. Más 50% radio del sonar, menos 100% de recarga del sonar. Los nutrientes son un recurso que se obtiene devorando a la fauna y a los humanos. Destruyendo barcos y completando misiones. Los nutrientes aumentan tu nivel y mejoran tus evoluciones. Son mutaciones que otorgan impresionantes poderes, como armadura ósea, glándulas venenosas, huérganos bioeléctricos, ganas de evoluciones obteniendo rangos de infamia. Vale, misiones de puntos de referencia y matando depredadores alfa. Para equipar evoluciones, la gruta, nutrientes, vale. Vale, tengo ya el sonar puesto. Registro. Fiebre del siluro. Mata 10 siluros, destruye el objetivo. Cosas de muscalongas. Tengo como muchas misiones, ¿no? Mostrando un comportamiento más propio de las ballenas o los delfines, este tiburón puede usar un biosonar para localizar esas potenciales. ¿Cómo se usa eso? ¿Cómo se usa el sonar? Me lo he puesto, pero no tengo ni puta idea de cómo se usa, ¿eh? No sé cómo se usa, gente. Vale, ¿qué misiones tengo? ¿Esto qué es? Gruta. Es una locación que puedes descubrir en cada región donde tu tiburón estará a salvo. Estos lugares son puntos de viaje rápido y son las de guardado. Vale, la gruta es esto, donde me encuentro ya, ¿no? Sí, yo creo que es ya donde me encuentro. Ok. Voy a poner esto. Ya lo cogí. Esto también. Cosas de muscalongas. Vamos aquí. Mira el registro para seguir o dejar de seguir una misión. Vale. Vale, ya sabemos cómo se hace eso. Muscalongas. Comparte con fauna. Los animales de la fauna pueden ser hostiles. Esquiva para evitar sus ataques. Cuando veas que los animales brillan, significa que son vulnerables. Ataca mientras están vulnerables para aturdirlos. Puedo esquivar con el... Vale. Si tienes el mismo tamaño o eres más grande que la fauna agresiva, cuando sean vulnerables puedes vapulearlas para mantener control. Mantén pulsado RT con un objeto en la boca y agita... Vale. Puedes utilizar concentrarse. Pulsa RS. RS es el joystick, ¿verdad? Cuando vayas por debajo del agua para priorizar la fauna. Vale. ¿Dónde está? Va a pulear. Ala. ¿Cuántos tengo que matar? Este es muy grande, ¿eh? Pero si lo estoy reventando, ¿tú? Me ha puleado. ¡Hostias! Se mueve muy rápido el hijo de Perkins. No puedo dar coletazo, ¿eh? No me deja. A ver, húndete. ¿Vale? Fallo, dice. ¿Cómo que fallo? ¿Te lo comes? A ver, es un poquito caos, un poco, el combate, ¿eh? No os voy a engañar. Me lo comí. Vale, me lo comí. Déjame en paz. No sé qué hace aquí. Pues me lo comí, ¿eh? Cosas de muscalongas. Recompensas 250, 250 y 250. Fibre del siluro. Mata 10 siluros. ¿Dónde están los siluros? Déjame en paz. Ah, tú, el sonar, aquí. ¿Esto qué es, gente? Demasiado literal. Puntos de referencia. No sé muy bien qué son. A ver, leyenda. Puntos de referencia. ¿Dónde está el siluro? Mira, aquí hay un cofre. Vale, siluro está aquí abajo. Voy a poner el cofre, gente. ¿Dónde está? Me gustaría un minimaba pequeñito. La verdad. Pero estaría guay. Oh. Te marca que da cada cosa. Eso está guay. Cofre. Nivel 2. He crecido un poco, ¿verdad? He crecido un poquito, ¿no? ¿O me lo parece a mí? Yo creo que sí, un poco. ¿Eres poco o qué? ¿Eres tonto? Vale. A ver. Voy por aquí. ¿Esto qué es? Hasta luego, codrilo. Eh, destruir el objetivo. Uh, estos son misiones, ¿no? De... Lol. Voy a por el siluro. No sé por qué tanto odio el siluro, pero voy por él. Creo que sí que he crecido un poquito, ¿eh? No mucho, pero he crecido. Por el agua no puedo ir. Por arriba no puedo ir, ¿no? Bueno, puedo ir en modo asecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, le estoy en tierra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué será esto? Escucha, pero no sé muy bien para qué son cada cosa. Los cristales, ¿para qué eran? O sea, los cristales azules. Coger para ganar experiencia. Vale. Tengo más salud. Ahora sigo siendo un cachorro, pero creo que soy un pelín más grande, ¿eh? Las habilidades, ¿con qué se mejoran? Es el sonar, por ejemplo. Mejorar dos mil. Coño. No pides tú ni nada. En la década de 1920, podías comprar sopa de tortuga enlatada. Sin embargo, en esa época, tenías muchas probabilidades de morir de tuberculosis. Así que no es todo bueno. Ponía que me comieran mi empresa favorita para traer al alfa. Coño. No, me matan, me matan, me matan. ¿Habéis visto la hostia que me han dado? Me falta daño, ¿eh? Que vienen a por mí. ¡Como si no hubiera mañana! ¡Socorro! No, no, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Cómete uno. Vale, cúrate un poco. ¿Qué es el puto siluro? Que no lo encuentro. Siluro. Pero ¿por qué tiene que haber caimanes aquí, loco? Uy, ¿y esto? ¿Qué es esta luz? No, 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 tío. Que yo no quiero pelear con vosotros. Vale. Me van a reventar, tío. Son nivel 8, ¿eh? Los caimanes estos. ¡Déjame! ¡Dios! ¿Dónde estoy, loco? Merda, sí, luro. Pero yo no puedo escapar de los... Joder, ¿no puedo escapar de ellos? ¿Dios? Vale, otro celuro. Vale, se han ido, creo, ¿eh? Vale. ¡Eh! Soy nivel 3. ¡Rosy y la caimán! Vale, pues ya está. ¿Vamos a por un alfa de estos? Bueno, no sé si es un alfa. Hay un caimán al acecho, como la mayoría de caimanes suelen hacer. Destruir el objetivo. Pero es que yo no puedo enfrentarme a un caimán ahora. O sea, me va a reventar la puta cara. ¿Estamos locos o qué? ¡Oh! Hay una chapita de esas ahí. Pero esa no puede llegar ni de coña. No puedo hacer nada en el aire, ¿verdad? Creo que no. Hay que llegar desde tierra e ir saltando a esto, ¿eh? Que va. Me faltaría oxígeno y de todo. ¿La misión? Aquí. ¿Dónde está la caimán? Que se lo explico. ¿Dónde está, gente? Pantana de referencia. Voy a coger eso. ¿Dónde está? ¿Está para aquí? No, pues nada. Tendré que marcarlo. Aquí. Vale. ¡Yes, master! No sé dónde está el... ¿Cómo saco yo el caimán? Hasta luego, Codrilo. Pero es que no sale por ninguna parte, ¿eh? ¡Caimán! Ahí está. Ven aquí. ¡Hostia! ¡Qué coletazo! Nada, me muero, me muero, me muero. Me muero, ¿eh? Ah, vale, vale. Tengo que esperar a que ataque. Dogeo. ¿Sabes? Y cuando está vulnerable... Vale, 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 vale. Hay que usar más el doge, ¿eh? Chavales. A ver, tío. Que el combate tampoco es tan fácil. Vale, ahora. ¿Pero quieres dejar de salir arriba? Por favor. Doge. Pues se lo estoy explicando, ¿eh? Que flipas. ¡Ah! ¿Cómo hago esto? Ah, vale. Le he arrancado una pata ya, ¿eh? Espérate, va a curarme. ¡Quiero curarme, tío! Por si te hace sentir mejor. Antes me comí un montón de bocaditos de quielbasa de cocodrilo. Tú, me he atacado ahí súper rastrero. Lo tenía hecho ya, gente. Lo tenía hecho. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí. Es muy divertido, ¿eh? A ver el mapa. Hostia, es que es súper grande. Y el pantano se lo he hecho un 20%. Aunque, imagina... Uy. Intuyo que en cada mapa habrá que hacer lo mismo, ¿no? O sea, puntos de referencia, combate, chapitas. Mientras vas desbloqueando, pues, los combates con los líderes. Está guay. Está muy divertido, ¿eh? Si os gustan estos juegos así de mundo abierto. Esto lo combina muy bien. Tiene ese rollo, además, de documental que me gusta. Me gusta, la verdad. ¿Qué pensáis, chicos? Está muy risas, ¿eh? El combate es un poquito complicado. Tienes que esquivar, atacar, pero sin dejar de moverte. Y como vas siempre hacia adelante. Porque cambiar de dirección no es fácil en medio de un combate. Y tienes muchas... Como tienes muchas herramientas también. Tienes el doge, ¿veis? Luego, que si el coletazo, que no me sale ahora. No sé por qué no puedo tirar el coletazo. Se las trae. Pero bueno, muy divertido, gente. Espero que os haya gustado. Recordad que es un vídeo de primeras impresiones. No sé si haré serie. Pero bueno, ¿qué es eso? Para que lo veáis, para que le guste, pues, se lo compre. Aquí lo tenéis, ¿vale? Nos vemos, chicos. Hasta atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!